Hola, ¿qué tal amigos? Hola, soy Jennifer Cerecida, esto es Cuerpo Médico y hoy jueves vamos a hablar de un tema importante, de la nutrición saludable. Vamos a conocer qué alimentos son los indicados para reconstruir nuestras defensas, cuáles nos ayudan pues a lavar esa energía y también prevenir las enfermedades. El día de hoy hablamos de la nutrición saludable. Y así arrancamos. Y a lo largo de los días hemos ido desarrollando y hablando pues de muchas enfermedades que prácticamente se producen en nuestro organismo porque no prestamos atención a cuáles son nuestros hábitos alimenticios, cuáles son esas medidas de prevención que tomamos. El día de hoy vamos a hablar cómo es que la alimentación tiene que ver mucho en las enfermedades que podríamos desencadenar si es que no prestamos atención. Voy a darle ya la bienvenida rápidamente, antes de dar los números y los enlaces, a mi compañera, a la doctora Patricia García, con quien vamos a desarrollar ese tema. Va a aparecer también, antes de entrar con Patty, en la parte inferior de la pantalla, los teléfonos que tenemos habilitados el día de hoy. Son dos números, el 619-0776 y el 619-0777 para que usted mande sus consultas y también puede mandar las preguntitas a nuestros especialistas a través de las redes sociales. Allí están los tres enlaces, usted puede escribir desde ya. Patty, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos acompañan día a día en este programa. Efectivamente, todos los días hemos estado hablando que hay cosas importantes que podemos hacer para mantenernos saludables. Hacer ejercicio, hacernos los chequeos y una cosa fundamental, comer de manera saludable. Y el día de hoy, como les habíamos ya ofrecido, justamente vamos a hablar qué significa comer saludable, qué es nutrición saludable. Y vamos a hablar de cosas muy importantes, por ejemplo, cosas que han pasado aquí en el país para poder ayudar a la gente, que son los octógonos. Es una cosa importante. Y otra cosa, ¿qué guías o qué es lo que yo debería hacer para que se me haga fácil comer de manera más saludable? Así que creo que vamos a tener un programa que va a servir y debiera servir a todos para podernos guiar mejor. Porque a veces la gente dice, ¿qué cómo? Quiero ser saludable. Bueno, les vamos a dar algunos tips para que esto sea mucho más fácil. Y dentro de eso, Patricia, es muy importante hablar no solamente de qué tipo de alimentos nos estamos llevando a la boca, sino también qué cantidades, las porciones, cuántos de ellos son los procesados, cuántos son los naturales, que tendría que ser la cantidad, la variedad, incluso los colores que ya lo conversábamos hace unas semanas. Y vamos a ver precisamente un informe en relación a estas medidas que también se han implementado por parte de las autoridades para que el consumidor, la persona, sea un consumidor responsable. Es decir, compre, evalúe si es que este producto me sirve o no me sirve para mi alimentación, porque también hay unas alertas, estos octógonos, que me pueden advertir y decir mucho más de este producto que yo voy a llevar a mi hogar. Vamos a ver un informe al respecto y luego lo comentamos. Desde junio del año pasado, todos los alimentos procesados que superaran los límites establecidos en la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, con respecto al contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans, debían y deben llevar etiquetas de advertencia, los conocidos octógonos. Todo esto con el objetivo de advertir y brindar información clara y sencilla a los consumidores al momento de comprar. De esta manera serán conscientes de si los alimentos que están consumiendo son altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o si contienen grasas trans. Esto orienta a las personas para prevenir enfermedades vinculadas al sobrepeso y a la obesidad, que hoy en día es un alto factor de riesgo por el COVID-19. Asimismo, evitar y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías y algunos tipos de cáncer. Para ampliar la información sobre el uso de octógonos, estamos con el doctor Alexandro Sacco, que es director de promoción de la salud del Ministerio de Salud, que nos va a contar un poco, doctor, cuál ha sido el objetivo primordial de implementar estos octógonos. Desde hace muchos años existen evidencias concretas de que la salud de la población se ve afectada por el mayor consumo de productos ultraprocesados, productos alimenticios ultraprocesados. Es así que con toda esta evidencia, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, hace más de una década, instan a los estados a que se tengan que tomar medidas concretas para enfrentar esta problemática. El Perú ha desarrollado una política de alimentación saludable que tiene como uno de sus componentes las advertencias publicitarias, en este caso, los octógonos. Todos los productos podrían llegar a tener los cuatro octógonos. Tenemos el alto en azúcar, para aquellos que contienen más de 22.5 gramos de azúcar por cada 100 gramos en alimentos sólidos. Y en las bebidas, aquellos que superen los 6 gramos por cada 100 mililitros. Esto lleva a la recomendación adicional de evitar el consumo excesivo. Tenemos también el alto en sodio, que va en los alimentos sólidos, que tienen igual o más cantidad de 800 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Asimismo, en las bebidas que contengan 100 miligramos por cada 100 mililitros. Esto, junto a la advertencia de se recomienda evitar el consumo excesivo. Antes de la aplicación de la ley, ya ha habido iniciativas de empresas que han ido adecuando los componentes a parámetros, los parámetros que ha aprobado el Estado. Luego de la vigencia de la ley, hay algunos intentos que se están dando y que podemos apreciar en el mercado, pero en realidad se requiere un mayor compromiso de las instituciones productoras, de las empresas de producción de alimentos, porque además los octógonos van a permanecer en el tiempo y los parámetros se van a hacer progresivamente más estrictos. Pero hay empresas e instituciones que han hecho análisis sobre el consumo de las familias. Y sí se observa una tendencia a la caída de la adquisición de productos ultraprocesados, sobre todo en grandes supermercados y en bodegas, que es lo que se ha medido hasta la fecha. Y lo más importante de todo quizás sea que los niños en las escuelas también han incorporado la idea de que lo que es bueno para la salud o no, y ese es el cambio de fondo que buscamos. Continuamos con el alto en grasas saturadas. Esta etiqueta se le coloca a los alimentos sólidos que tengan igual o más cantidad de 6 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos de producto. Y en las bebidas que tengan más de 3 gramos por cada 100 mililitros. Nuevamente tenemos la advertencia de evite consumo excesivo. Finalmente está el octógono de contiene grasas trans. En este caso basta con que el producto contenga una mínima cantidad o tenga la presencia de esta para tener la etiqueta de advertencia. Se recomienda totalmente evitar el consumo, puesto que según la Organización Panamericana de la Salud, consumir grasas trans aumenta en un 21% el riesgo de cardiopatías y el riesgo de muerte en un 28%. Nosotros tenemos toda una agenda en el marco de la política de alimentación saludable, un componente son los octógonos, pero la alimentación saludable es más que eso, es promover que haya acceso de las familias a productos naturales, es trabajar también toda la actividad física con los escolares. Y en el campo específico de los octógonos somos un ejemplo en el mundo. Solo 4 países en el mundo tienen las advertencias publicitarias frontales y octogonales, Chile, Uruguay, Perú y México. Y nosotros estamos en la convicción con el Ministerio de Salud de seguir profundizando su uso e incorporar a otros productos que todavía están por fuera de esta regulación. La gran recomendación creo que el COVID nos deja claro que teniendo mejores condiciones de vida, sea alimentaria, sea de actividad física, sea de relacionamiento entre personas, vamos a estar mejor preparados para hacer frente a una situación incierta para nuestra salud. Es decir, tenemos que promover la salud, hacer actividad física, tener alimentación saludable y nuestro Ministerio de Salud está trabajando en eso. Amigos de Cuerpo Médico, es de suma importancia conocer qué es lo que le brindamos a nuestro cuerpo y con qué combustible lo alimentamos. Así que no se olviden que la prevención es salud. Gracias. Así es, y nosotros vamos a aprender juntos a cuidar de nuestra salud. Además, nuestro país es rico en variedad y calidad alimenticia. Y en precisión a qué se puede comer, vamos a irnos rápidamente en vivo hasta Jesús María porque nuestra compañera, ahora Guío, nos va a seguir ampliando esta información. Ahora adelante, ¿cómo estás? Jennifer, ¿qué tal amigos de Cuerpo Médico? Bueno, doctora, estamos aquí en el Instituto Nacional de Salud para hablar un poco sobre las guías alimentarias de la población peruana que ha sido un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud. Y estamos con el licenciado Domínguez para que nos explique un poco sobre este desayuno poderoso con el que vamos a comenzar el día de hoy. Licenciado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, efectivamente una alimentación saludable tiene que constituir una alimentación variada para que nos pueda proporcionar los nutrientes necesarios y la energía también de la cantidad adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos una presentación del desayuno saludable. Tener en cuenta, por ejemplo, que un desayuno saludable debe estar constituido por una bebida muy energética en este caso. Puede ser una avena con quinoa. Claro, se ve así espesito, se ve rico. Así es. Tiene sus variantes, puede ser también quinoa con manzana o cualquier otra variante. Un sándwich, en este caso un pan con queso. Ahí está el pan con queso. Y siempre queso fresco, recomendable, ¿no? De preferencia queso fresco y bajo en sal, de preferencia. Y finalmente una fruta, que puede ser trozado, como ustedes lo ven aquí, que es la papayita, trozada, ¿verdad? O también lo podemos reemplazar incluso, porque a veces no nos descansa a tiempo, con una fruta, que puede ser una manzana, una naranja, básicamente. O el mismo, esta cantidad en jugo también, pero sin azúcar. Perdón, licenciado, usted nos había conversado, y es súper importante remarcarlo, el tema de los porcentajes de la comida. En todo caso, en el desayuno, ¿qué porcentaje de alimentación o requerimientos implica? Sí, efectivamente, el desayuno debe representar el 20% de la energía que uno necesita en el día. De 20 al 25%, es lo recomendable, ni más ni menos. Y justamente esta propuesta está dentro de estos parámetros. Y después del desayuno tenemos la merienda, que después de cada cuánto tiempo debe darse la ingesta de comida, licenciado. Normalmente después del desayuno viene el tiempo de refrigerio, que puede ser de cada dos horas, y eso es importante. El refrigerio nunca reemplaza el desayuno, ni viceversa. Bien. ¿Ya? Cuéntenos. Un refrigerio saludable debe constituir de tres partes. Un líquido, que puede ser agua, o un refresco natural, ojo, no gaseosa, porque tiene mucho azúcar. Gaseosa. Una fruta, o en este caso fruto seco, que puede ser el tamaño de un puñado, y finalmente un sólido, que es un trozo de quesito con choclo. Perfecto. Y en todo caso, licenciado, recordar que si no tenemos tiempo para preparar esto, siempre podemos contar con una fruta reemplazando. Con una fruta, podemos reemplazarla aquí. Muy bien, listo. Jennifer, esto solamente es el inicio, así que regresamos contigo al estudio, doctora. Esperamos sus comentarios, y aquí los esperamos. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias a Auri, también al licenciado Domínguez, y vamos a seguir ampliando esta información. Patricia, en principio ya nos quedó claro que tienen que ser tres comidas principales, más dos refrigerios que van a ir intercalados entre estos tres alimentos principales, o comidas principales del día. Así es. Tal vez tendremos, valdría la pena que retomemos un poquito el tema de los octógonos, que creo que es bien importante. Lo más importante que tiene que tener la gente es que cuanto menos octógonos tenga un producto, el producto es más saludable. ¿Qué productos tienen octógonos? Aquellos que son ultraprocesados. Los productos ultraprocesados son aquellos que son formulaciones, que se preparan y que nos las embolsan. Las galletas, por ejemplo. Los queques. Carbohidratos refinados. Ese tipo de productos, esos son refinados. Entonces, cuanto menos octógonos tengan, nosotros sabemos que son más saludables. Los productos procesados son aquellos a los que les echan sal o les echan azúcar o les echan alguna sustancia para tratar de mantenerlos también. Por ejemplo, los quesos. Esos también van a tener octógonos. Entonces, creo que la ventaja de los octógonos es que nos permite a nosotros rápidamente ver a esos productos tiene o mucha sal o mucha azúcar, o tiene grasas o tiene las grasas malas, las trans, que no debería yo comer y uno debería reducirlo. Lo que esperamos en el país es que además esto permita que los productores de productos, bueno, los productores. Industriales, no las industrias. Esto procesado o ultraprocesado comiencen a bajar la cantidad de sal y la cantidad de azúcar. Porque ¿sabes qué es lo que ha pasado en el mundo, Jennifer? Jennifer, desafortunadamente a través de los años, como nuestro paladar se va acomodando, la cantidad de sal y la cantidad de azúcar en lo que comemos ha ido aumentando y eso también es otra de las razones por las cuales la población mundial sufre de más sobrepeso y de más problemas de la presión. Así que la idea es tratar de ir retrocediendo menos productos que tengan tanto sal o azúcar y nosotros también ir reduciéndolos en nuestra dieta. Lo preferible siempre va a ser acudir al alimento natural. Vamos a ir rápidamente ya con nuestros invitados. ¿Qué te parece, Patricia? Porque tenemos mucha información que compartir. Tú lo has dicho muy bien, un consumidor, una persona que tiene mayor cantidad de información con estos autónomos es un consumidor más responsable. Y vamos a presentar a un consumidor responsable que es muy conocido, se lo conoce no solamente en el país sino de manera internacional. Estamos enlazados ya con S. Oliva, el escantante. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no ha suspirado con sus casiones románticas? ¿Se ha bailado con esas salsas con las cuales nos deleita últimamente? ¿Ese cómo estás? Tú eres un consumidor responsable y tienes una alimentación bastante balanceada. En principio, bienvenido a Cuerpo Médico. Hola Jennifer, hola Patty, ¿cómo están? Hola doctoras, espero, bueno, nada, que estén muy bien. Gracias por la oportunidad. Y sí, yo soy una persona que la verdad no me... Pero voy a ser muy sincero y no me importa tanto la línea, la verdad. Es algo que la verdad es que no me parece relevante. Pero sí me importa la salud y me importa mucho mi salud y la de mi familia. Así que la verdad es que se ve un poco pesado en la casa. Como tiene que ser, entonces estás bien al dedillo viendo qué alimentos se producen y se consumen en casa. Pero vamos a ya presentar a nuestros especialistas, quienes van a resolver y responder todas las consultas que usted, me imagino, ya nos está enviando a través de las redes sociales y también va a ser a través de línea telefónica. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Rosa Salvatierra Ruiz. Ella es nutricionista con maestría en salud pública, tiene amplia experiencia en proyectos de nutrición pública, en diversas instituciones públicas y privadas. Y también vamos a darle la bienvenida a la nutricionista y dietista Sara Buzabá, quien es magíster en ciencias básicas médicas con mención en bioquímica. ¿Cómo están, doctoras? Buenas tardes. Bienvenidas a sumarse al pool de especialistas de cuerpo médico. Hoy vamos a responder las consultas en relación cómo nos alimentamos para que así evitemos, evidentemente, a caer enfermas. Doctora Salvatierra, empezamos con usted y en principio hemos hablado en estas últimas semanas lo importante que es una alimentación balanceada. ¿Pero qué cosa es esto de alimentación balanceada? Sí, buenas tardes con todos. La alimentación balanceada, alimentación saludable, es aquella que debe ser variada, pero como lo han estado reiterando y en el microondas también, con alimentos preferentemente naturales o mínimamente procesados. Que además tengan alimentos que puedan ser disponibles localmente, que podamos incluir, que cubra estos requerimientos de energía y nutrientes que cada persona necesita diariamente. La idea es poder incluir alimentos de todos los grupos, en nuestro país son variados, somos un país que tiene la importancia de poder tener alimentos biodisponibles, como en pocos países lo pueden tener, y entonces podemos elegir alimentos disponibles, de estacionalidad, que pueden ser además ricos, ¿no?, con tradiciones o técnicas culinarias locales, y que además provean estas energías y nutrientes que todos necesitamos. Doctora Busabá, cuando hablamos de alimentación saludable y hablamos también de porciones, de cantidad, e incluso de cuestiones tan básicas como que lo que comamos lo hagamos sentados, tranquilos, ¿no?, sin ninguna distracción ni apuros. Sin duda, de hecho hablar sobre alimentación saludable es un mundo o un término bastante amplio. No es suficiente pensar que estamos incluyendo alimentos naturales dentro de nuestra mesa, tiene que ver también en cómo lo preparamos, cómo los combinamos y qué cantidad nos servimos. Y ahora que estamos en un periodo, en una etapa donde las personas nos movemos menos, sobre todo los niños, que es una población muy vulnerable, nuestras porciones deben reducirse debido a que hay menor gasto en el cuerpo, salvo pues que seamos personas que incluso dentro del hogar podamos mantener un ritmo de actividad física importante. Entonces, ahí sí me gustaría mencionar, en un tiempo de comida que es el más contundente y que representa el almuerzo, por ejemplo, deberíamos ocupar la mitad del plato de vegetales frescos en forma de ensalada, el cuarto del plato debe estar ocupado por el guiso que tenga la carne, por ejemplo, el pollo, el pescado, lo que hayamos preparado, una comida casera. Y el otro cuarto del plato que es la guarnición que está representada por el alimento energético que puede ser arroz, quinoa, menestra, papa, camote, preparado de una manera saludable. Por ejemplo, evitando frituras, evitando grasas adicionales en la preparación, a la olla misma, me refiero a mucha gente que, por ejemplo, utiliza mantequilla y además aceite para cocinar. Entonces, son ingredientes que van aumentando las calorías en un tiempo que no es necesario justamente ahora. El tema del exceso de peso en ese tiempo de pandemia es muy relevante y hay que controlarlo. Claro, y es incluso una de las señales de alerta para muchas enfermedades silenciosas. Eso, tú nos decías algo interesante, que tú cuidas tu alimentación no básicamente por un tema estético, sino porque es un tema de salud. ¿Qué cambios has hecho en tu casa, con tu familia, ahora con la llegada de una nueva integrante, para que estén siempre sanos, todos en casa? A ver, en primer lugar, hemos, obviamente, cuidando las medidas de bioseguridad, estamos tratando de hacer la mayor cantidad de deporte que se pueda, salir a correr un rato. Y si es que no es salir a correr, es hacer, porque hay mil maneras de poder hacer deporte dentro de casa. Este, hay mil maneras, pero para mí, como te digo, sí es muy importante que la alimentación sea una disciplina en la casa. Porque si no lo es, todos, pues, siempre pecamos, ¿no? Siempre pecamos por comer un poquito más de azúcar, un poquito más de sal. Yo creo que ya en estos tiempos, y ahora mucho más en medio de una pandemia, hay que verlo como una disciplina. Y es como en mi casa, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Y ahora aún más que tenemos una bebita recién nacida. Así que, en nuestro caso, tenemos que tener un orden y una disciplina. Por ejemplo, ¿no? Todas las noches, Antonia, nuestra hija, que tiene tres años y medio, tenemos como unas calcomanías en forma de sticker, donde ella dice si es que comió sus frutas, si es que comió sus vegetales y esto. Y de esa manera estamos generando, pues, que ella concientice desde tan chiquita, ¿no? Claro, es una manera bastante lúdica, ¿no?, de introducir incluso las frutas, los vegetales y hacer algo armónico, lo que debe ser la alimentación saludable. Patricia. Sí, yo creo que lo que estamos aprendiendo es que es importante qué es lo que escoges para comer, cómo lo preparas en volumen, cómo lo combinas con colores, y que todo esto se sume, además, con una vida saludable. Y qué lindo el ejemplo, porque si nosotros hacemos que nuestros hijos, desde muy pequeños, se acostumbren y que tengan ya fijado en la cabecita eso de que el vegetal y la fruta y comer de manera ordenada, para el resto de sus vidas eso va a ser mucho más fácil. Así que es importante que escoges cómo lo preparas y todo el proceso ese de vida saludable. Primer mensaje que creo que es importante tener. Es una buena herencia la que ya están dejando, pues, a los hijos, el hecho de que puedan alimentarse y saberse alimentar bien. Tenemos ya una primera consulta, llega a través de las redes sociales, es para la doctora Salvatierra. Nos pregunta, Paulo César, ¿la absorción de los nutrientes en los alimentos se ve alterada según la hora en que comemos? A ojo, esto es importante también, los horarios. Doctora Salvatierra, ¿qué le respondemos? En realidad, si es que nosotros tenemos una adecuada distribución de alimentos en los tiempos de comida, no hay ningún problema. Las absorciones en realidad se producen cuando introducimos más bien alimentos inadecuados. Por ejemplo, combinamos un suculente plato de lentejas con un vaso de gaseosa. Ahí va a haber problemas de mala absorción. Los horarios son importantes, sobre todo porque nuestro cuerpo debe estar acostumbrado a determinados tiempos por esta distribución importante porcentual que tenemos de comidas en el día. Sobre todo por eso. Pero no, digamos que no interfiere mucho el proceso de absorción. Pero sí es necesario que nuestro cuerpo se acostumbre a determinada cantidad de nutrientes en determinado tiempo. Por ejemplo, el desayuno, como bien lo mencionan en microondas, el desayuno debe ser consumido en las primeras horas del día. Pues como su nombre lo indica, desayuno. Tenemos muchas horas de estar ayunando, de haber dormido y nuestro cuerpo necesita precisamente esa energía que tiene que tener en el día para poder hacer nuestras necesidades diarias. Pero si este se posterga hasta el refrigerio, vamos a entonces tener un tiempo más espaciado de comidas y probablemente a la hora que quisiéramos comer, a la hora del refrigerio, vamos a comer mal. De repente hay alimentos con altas cantidades de sal, azúcar y picotear. Entonces, estos no son las maneras más adecuadas en ese sentido. Claro, y uno va a llegar a la noche con hambre voraz y va a ser como un pericote de estante a comer todo lo que tenga en la lecina. Tenemos otra consulta a través de las redes sociales. Esta pregunta va para la doctora Busabá. Nos pregunta Jessica, soy mamá de un bebé de dos años y quiero que lleve una vida saludable. ¿Es bueno darle pescado dos o tres veces por semana en vez de la carne? Imaginamos que la carne está la de res. ¿Qué le respondemos? Bueno, más que importante, yo diría que es necesario. El consumo de pescado en la dieta es fundamental y más si somos pequeños y dos a tres veces por semana es lo indicado. Pero una carne no reemplaza a la otra. Es decir, el pescado tiene propiedades importantes, tiene una proteína, tiene minerales como el yodo, que es importante, pero sobre todo tiene omega-3, y es que estamos hablando de pescados grasos, estos oscuritos. Y este omega-3 es fundamental porque cumple funciones para poder permitir la visión, para poder tener una piel saludable, pero sobre todo para mantener sano y bien estructurado las células de nuestro sistema nervioso, que tiene que ver con el proceso de aprendizaje, con la memoria y con muchos procesos. Entonces, el pescado es una carne importante que debe estar dentro de la dieta en todos los grupos etarios de dos a tres veces por semana. Mientras que las carnes rojas, que es otro tipo de carne que tiene otros beneficios, podría estar incluido al menos una vez por semana y el resto, otro tipo de carnes que pueden ser, por ejemplo, ave o cerdo e ir intercambiando. Incluso podríamos incluir al huevo como una buena fuente de proteína como alternativa a los cárnicos. Dos unidades de huevo, por ejemplo, pueden reemplazar las proteínas de 100 gramos de algún tipo de carne o ave. Buenísimo. El huevo que incluso es mucho más cómodo. Tenemos una consulta para la doctora Salvatierra. La doctora llega desde Lima a través de la línea telefónica a Nathalie. Nathalie, ¿cómo estás? Te escuchamos. Gracias por llamar. Sí, buenas tardes, señorita. Quería hacerle una consulta a la nutricionista. En este caso, cuando una persona tiene 70 años y es diabético, ¿podría consumir las gaseosas cero, eso sin azúcar, que normalmente vemos en la tienda, que es Coca-Cola cero, Inca-Cola cero? Muchas gracias, Nathalie. Doctora. Bueno, sí. Sí, Nathalie. La mejor opción siempre para un paciente diabético, evidentemente, son alimentos naturales que podríamos ayudar no solamente en el tema de controlar sus calorías, sino también de esta glucosa o índice glucémico que tienen algunos alimentos. Es bueno mirar, como bien lo dices, algunos productos como esos que tienen cero calorías u otros, porque aparentemente algunos de ellos en la formulación o en las cantidades pudieron tener los azúcares que no son los adecuados, ¿no? Entonces, eventualmente podríamos elegir uno, pero necesariamente esos productos dietéticos hay que mirarlo bien para el paciente diabético y ver qué tipo de diabetes es, por ejemplo, si está compensado, descompensado. Y siempre la mejor opción serían alimentos que sean naturales, ¿no? Pero obviamente las necesidades que tiene el paciente elegir aquellos que necesita este paciente, ¿no? De manera muy particular, sobre todo. Patricia. Sí, yo creo que la recomendación, qué bueno que están haciendo esa pregunta, la recomendación es que si el paciente es diabético y para los que no son diabéticos también, es preferible que se tome agua a tomar cualquier bebida gaseosa, incluso las bebidas, estas bebidas a las que le llaman bebidas dietéticas o bebidas cero calorías. En teoría no tienen azúcar, pero sin embargo, igual con ese edulcorante se puede causar un problema que es, que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, hay gente que cree que puede reemplazar y comienza a tomar su otra gaseosa cero y sigue teniendo problemas. Yo creo que la recomendación es agua, por favor, y eviten las bebidas gaseosas. Claro, ¿no? Y hacer incluso dejar ese tipo de bebidas que son químicos finalmente de manera progresiva. No queremos ser tumba a las fiestas ni tampoco ir en contra de las industrias de ese tipo de bebidas, pero lo ideal siempre va a ser lo natural. Y hablando de lo natural, quería regresar con eso porque imaginamos que también deben haber algunos productos que dentro de la alimentación les habrá costado a ustedes dejar de a pocos, porque digamos, de vez en cuando es cierto, estos productos resulta procesados antoja, pues no, a veces incluso en las noches. Completamente. Por ejemplo, las papitas fritas, qué ricas. Sí, pero hay que, lo que pasa es yo creo que hay que mirarlo con conciencia y hay que mirarlo a futuro, ¿no? Yo es lo que intento hacer siempre y es lo que me tranquiliza un poquito cuando quiero dar un gustito, es que pensar en cuál va a ser la consecuencia y creo que si tenemos muy claro eso, te ahorras bastantes problemas, ¿no? Porque finalmente el estar sano realmente es ahorrarte un problema, es eso, es ahorrarte un gran problema y probablemente uno de los problemas más grandes que pueden aparecer en la vida, ¿no? Porque yo creo que sin salud no tenemos nada. Importante, ¿no? Esa recomendación que das finalmente y solamente para acotar y de manera puntual, eso y cuáles son las alternativas saludables que comen en casa cuando tienen un antojito. A ver, cuando tenemos un antojito, por ejemplo, hemos encontrado, no voy a decir la marca claramente, pero unos helados de fruta naturales que los están haciendo de manera casera y que saben espectaculares, por ejemplo, si queremos helado. Por otro lado, hemos logrado que a Antonia le gusten las zanahorias cortaditas con un poquito de por ahí hummus o aceite de oliva, ¿no? Finalmente, algo que es buscar dentro de lo que ya tenemos, tampoco es ser así muy rebuscados, ¿no? Puedes agarrar un poquito de zanahoria, una, por ejemplo, una papita sancochada con aceite de oliva y sal, ¿no? Claro, con su cosito fresco. Hay manera de... Es cosa de encontrar el verdad, ¿no? El ingenio. Esio, muchísimas gracias. Sabemos que tienes una recargada agenda que cumplir, ¿no? Te hemos escuchado en el último sencillo que has lanzado en la habitación. Éxitos desde ya. Sabemos que a través de las redes sociales están con muchísima sintonía, la gente está bajando mucho esta canción. Gracias por habernos acompañado esta tarde y brindándonos su testimonio y sabiendo cómo es que los padres responsables también se preocupan no solamente en llevar la manutención a casa, sino sobre todo cuidar la alimentación de la familia. Gracias a ustedes. Un abrazote a las doctoras, un abrazote a Patti y a Jennifer. La verdad es que he aprendido muchísimo en estos minutos. Quisiera quedarme más tiempo, pero ahorita tengo que entrar a un concierto. En fin, hay que seguir trabajando. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad y a seguir alimentándonos bien porque yo creo que es lo único que nos va a permitir hoy estar fuertes frente a esto que estamos viviendo. Perfecto, entonces que sigan los éxitos, Ecio, recuerda que también puedes seguir este programa a las 10 de la noche porque yo estoy segura que las doctoras nos van a dar también más tips nutricionales, alternativas, saludables que podemos consumir en casa. Vamos a hacer una pausa, recuerden, hoy estamos hablando de nutrición saludable y vamos a venir con todas las consultas que ustedes están haciendo desde ya. Gracias por ver el video. Y nuestra compañera Aura Guillo que está en Jesús María nos ha brindado alternativas para el desayuno pero ahora es momento de ver qué podemos almorzar. Regresamos con Aura hasta Jesús María. Aura, cuéntanos. Jennifer, amigos de Cuerpo Médico, doctora, estamos aquí con saludables, cosas saludables, por favor, licenciado, muéstrenos para la hora del almuerzo, ¿qué es lo que tenemos? Efectivamente, una alimentación saludable tiene que ser variada para poder aprovechar todos los nutrientes y acá, por ejemplo, en el almuerzo tenemos un plato ejemplo y la distribución que es muy importante. Miren, este plato, la mitad del plato está constituido por una ensalada de verdura. Si es diferentes verduras mucho mejor para aprovechar la diversidad de nutrientes. La otra cuarta parte del plato, un alimento de origen animal, pescadito, y la otra cuarta un alimento de cereal, tubérculo, menestras, en este caso, lentejitas con arroz. Licenciado, pero a veces dicen no hay que mezclar las menestras porque es súper calórico, en este caso estamos respetando la porción que se necesita. Efectivamente, nuestra gastronomía no es dañina, al contrario, es saludable, sino que hay que saber en qué cantidad es consumirla. Y los complementos, licenciado. Efectivamente, es importante consumir con un jugo de frutas natural, en este caso un jugo de maracuyá, tiene vitamina C también para aprovechar la absorción de otros nutrientes como el caso de hierro y proteína de la lenteja y adicionalmente una fruta, también en este caso la granadilla. Y seguimos con la variedad, el rico bofe. Aquí hay otro plato en la cual nosotros debemos tener en cuenta, es una champainita, es un plato típico, bien conocido, pero miren cómo debe estar distribuido, la mitad, un celado de verduras, la cuarta parte de la champainita y la otra cuarta parte el cereal y el arroz. Y hay que rescatar que aquí tenemos bastante cantidad de hierro, ¿correcto? Que es un problema vigente en nuestro país y hay que rescatarlo. Efectivamente, este es uno de los tantos alimentos que tienen una gran cantidad de hierro y de proteínas también. Igualmente, lo acompañamos con, en este caso, una limonada, rica en vitamina C y bueno, adicionalmente una fruta de estación. Está cómoda también la mandarina, que también la podemos y la debemos consumir en el hora del almuerzo. Licenciado, y como usted menciona y para ir regresando con Jennifer al estudio, la alimentación saludable es sinónimo de variedad y aquí tenemos otra opción, la pavita, que también ha estado pegando con fuerza en la alimentación del peruano. Efectivamente, la pavita en este tamaño podría reemplazar este pescadito que está aquí, ¿no? Es un gran reemplazo. Por eso todo es importante en la variedad y porque en la variedad está el gusto y también la nutrición. Estamos hablando bastante de pescado. ¿Cuántas veces al día, o perdón, cuántas veces a la semana debemos comer pescado? El pescado, por ejemplo, nosotros estamos recomendando que al menos sean dos veces por semana, ¿no? Un pescado fresco, de color oscuro mejor para poder aprovechar las nutrientes como el omega 3 y también el hierro que es muy importante en su contenido. Y para cerrar, por favor, reforcemos la repartición, las porciones del plato. Este es otro ejemplo y ustedes pueden apreciar que la mitad de este plato está constituido por la ensalada de verduras. El resto, las otras cuartas partes son espacios para completar con un alimento de origen animal y un cerebro de tuberculumen extra en esta parte. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. La verdad es que aquí provoca volver a almorzar. Así que, amigos de Cuerpo Médico, Jennifer, doctora Patricia, regresamos con ustedes al estudio y nos volvemos a encontrar después. Claro que sí, porque ya tenemos el desayuno, el almuerzo, nos falta la cena y también por ahí, pues no, la variedad de snacks. Tenemos rápidamente una consulta, llega desde San Martín de Porres a Milagros. Milagros, gracias por llamar, te escuchamos. Sí, buenas tardes con todos. Paso con los doctores, con la doctora García. Mire, tengo una niña, en el caso de mi hija de nueve años, de síndrome Asperger, es leve. En el caso de ella, tengo problemas en la alimentación porque sufre mucho de estreñimiento. Hace unos días comió pizza, porque bueno, de vez en cuando come eso y se me ha estreñido de tal manera que le cuesta, obviamente, hacer sus necesidades. Ya, obviamente, pude solucionar ello naturalmente con fruta, que es lo que no le gusta y bueno, la verdad que eso es algo que se da cada cierto tiempo. En estos casos, como son niños selectivos en su alimentación, a todos los doctores pedirles y rodarles cómo puedo hacer con ella en el caso de poder hacer que ella no tenga una dependencia de estar siempre freñida, que es lo que me preocupa, porque a ella no le gusta la amenaza, que no le gusta aquello, entonces tengo que estar viendo la manera de cómo ayudarla, ¿no? Hay ciertas frutas que sí le gustan, le pone un perro, de repente al pato no le ve solamente la pepita, dice que no, tiene una pepita, son muy obsesivos estos niños, entonces, este tema quisiera de repente que lo puedan profundizar más adelante, pero hoy en día, en este momento, estoy bastante preocupada. Les ruego a la doctora que me ayuden. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Doctora Busaba, acá le podemos responder a Milagros. Y mira, los niños con Asperger, en realidad, como bien lo comenta, Milagros son niños que pueden ser selectivos para comer y las texturas, el hecho de que un alimento se toque con otro, pueden ser, digamos, limitantes para poder aceptar un plato. Si tenemos problemas de estreñimiento, aquí la clave es la siguiente, identificar qué le gusta a este niño y transformarlo en la versión que nos conviene a nosotros como padres. Si al niño le gusta, por ejemplo, la pizza, en lugar de ponerle una masa hecha a base de pan, de harinas, que de hecho sea de paso mucho almidón, promueve también el estreñimiento, podríamos hacer una base, por ejemplo, de coliflor, que tranquilamente se puede hacer bien súper sencillo y permítanme contarle a la mami para que lo pueda preparar en casa, simplemente raya la coliflor totalmente cruda, la exprime muy bien para eliminar el resto de líquidos, la cocina un poquito en el microondas para que agarre un poquito de cocción, lo mezcla con un poquito de huevo y eso va a permitir hacer una masa. Lo estira en la fuente y sobre esto coloca todos los ingredientes y va a seguir comiendo la pizza que le gusta a la niña, pero con la fibra que le va a aportar esa coliflor. Además, hay otras cosas que se puede hacer, por ejemplo, en ayuna podría darle una cucharadita de aceite de oliva de preferencia, ¿por qué de oliva? Porque le aporta nutrientes, en crudo es muy bueno y esto le va a servir como una suerte de lubricante, ¿no? para que pueda evacuar con mayor facilidad y tratar de incluir algunos alimentos que tienen una propiedad natural laxante, por ejemplo, la beterraga cocida es una muy buena opción, el yogur natural y hay que elegir un yogur, leyendo por favor las etiquetas en la parte de atrás que solamente sea leche, cultivos lácteos y que no tenga azúcares agregados, ¿no? Podemos incluir, por ejemplo, el tamarindo, o sea, hay una gran lista de alimentos que pueden ayudar y tener la creatividad de poder hacer las preparaciones que le gustan con los alimentos que nosotros como padres consideramos que le convienen a nuestro niño, ¿no? Mucha paciencia, milagro, yo sé que es difícil, pero sí se puede. Poco a poco, un día a la vez. Vamos rápidamente con otra consulta, tenemos a José desde el Cayo quien pregunta a la doctora Salvatierra. José, ¿cómo estás? Gracias por llamarte, escuchamos. Sí, doctora, quería hacer una consulta para las personas que son hipertensas, porque ¿cuáles serían los alimentos saludables que podría esto consumir? Muy bien, muchísimas gracias, José. Doctora Salvatierra, alimentación para los hipertensos. Sí, básicamente los hipertensos que cuidan muchísimo el contenido de la sal contenida en los alimentos o el sodio, ¿no? Hay muchos productos envasados que solemos elegir en nuestra alimentación y que puedan resultar perjudiciales para la mayoría de la población, pero especialmente para los hipertensos. Por ejemplo, desalentar el consumo de productos como salsa de soya o estos que vienen envasados, engatados, las sopas instantáneas, no adicionar el tema de los sazonadores. Efectivamente, el consumo de sal en nuestro país es uno de los problemas más grandes. De hecho, en una encuesta que reportó el Instituto Nacional del 2017-2018, 13 o un poco más por ciento de la población peruana agrega sal a sus alimentos. O sea, lo que tenemos que hacer es alejar el salero de nuestra mesa porque tendemos a hacer ese comportamiento de añadir sal a nuestras preparaciones, por ejemplo, listas. Entonces, esas prácticas hacen que con el tiempo, pues evidentemente, como José nos ha mencionado, puede llevar a tener esos problemas. Pero en general es un proceso educativo, ¿no? Entonces, tratemos de no consumir muchos productos envasados, conservados, que de por sí tienen este gran contenido de sodio y que además puede a la largo repercutir en su estado de salud. no usemos muchos condimentos, inclusive desde cuando empezamos la alimentación complementaria en los niños. Es un proceso educativo, no necesitan agregar grandes cantidades de sal en la alimentación y en general tratemos de bajar y si ya tenemos este problema, puede ayudar mucho a dializar los alimentos, es decir, remojar los alimentos para que vayan perdiendo un poco más de su sal natural y luego prepararlos en la forma más natural posible echar las necesidades. Perfecto. Por lo pronto, un gran tipo eliminar el salero de mesa. Sara, la doctora Buzabá. Sí, me gustaría complementar brevemente, nada más hay que recordar y mi colega seguramente lo maneja también súper bien, que el mayor contenido de sal en la dieta de nuestra población está en los alimentos procesados más que en los alimentos naturales. Entonces, José, cuida más que estos alimentos procesados, alejarlos de tu dieta y para poder disfrutar de los alimentos naturales sin problema y como bien dice mi colega Sanatierra, evitar el uso de la sal en la mesa. Hay muchos alimentos que no tienen sabor salado, que están procesados, pero en su composición tienen muchos ingredientes ricos en sodio y es el sodio lo que impacta negativamente en la presión arterial al igual que el exceso de peso. Así que si estás con exceso de peso, José, también debes hacer un poquito de ejercicio y tratar de reducir ese peso que va a beneficiar tu presión arterial. Perfecto, tenemos otra consulta desde San Juan de Miraflores, Rosa nos llama. Rosa, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, buenas, mi consulta, yo tengo dos mellizos y están iniciando los siete meses para comer. Quisiera yo que me orienten cómo le debo dar de comer a mis dos bebitos, es un hombre y una mujercita. Uno de ellos no quiere lactar, yo le doy la mamila sucionando mi leche y se ayuda con la fórmula. Entonces, lo único que he hecho es darle avenitas zancochadas con la fórmula y quiero iniciar sus alimentaciones porque ya que por la cuarentena no podemos ir al control de niños sanos, estoy desorientada en ello. Muy bien, gracias Rosa. Doctora Salvatierra, ¿qué podemos responderle? Qué bueno que nos está llamando y aprovechemos este espacio porque a través de la alimentación complementaria, que es como su nombre lo indica, después de los seis meses, a partir de los seis meses debemos de completar la lactancia materna que debe ser continuada con alimentos diferentes. Pero estos alimentos, como bien lo dice la señora, tienen que ser sólidos, alimentos que tengan diferentes nutrientes y asegurar que en esta etapa que todavía no se comen grandes cantidades, pero pueden empezar con dos, hasta tres cucharadas, por ejemplo, conviene alimentos que puedan ser sólidos o que puedan ser en bases cereales o de repente incluir alimentos que además sean ricos en hierro porque a partir de esta edad la mayoría de los niños empiezan a hacer anemia que es un problema que como sabemos de salud pública en nuestro país necesita ser completado con alimentos que sean fuentes de ricas en hierro y este hierro que le ayuda básicamente a los pequeños está en fuentes como el hígado, la sangrecita y otros el vaso también podemos utilizar para poder ir combinando las preparaciones de los niños y evitar la anemia por ejemplo, pero tiene que asegurar de repente pequeñas porciones porque evidentemente por el tamaño pequeño de su estómago no va a comer grandes cantidades, en este caso darle las papillas o las mazamorritas o las papillas que puedan tener así es, que sean espesitas y que se le ofrezcan a los pequeños en estas cantidades de cucharadas que más o menos calculando van a ser un medio platito el que debe de consumir de acuerdo a la edad que tiene su pequeño progresivamente 6, 7 hasta los 8 meses y ir incluyendo alimentos que sean fuentes ricas en hierro básicamente por este problema de nuestro país. Luego de dar los alimentos que además tengo una verdura que es importante para evitar el extenimiento que ya hablábamos también con otros niños que puedan tener una cucharadita de aceite para aumentar la energía y continuar con la lactancia materna exclusiva en este caso es prolongar continuar y así progresivamente ir cambiando porque evidentemente los niños ya aparecen los dientes 9, 10, 11 meses los niños tienen que masticar tenemos que darle alimentos picaditos triturados para hacer un proceso por utilizar los niños y puedan ir además de seguir combinando todos los alimentos para que pueda acostumbrarse así ojo por favor no hay que olvidar que pasados los 10 meses los niños van a pueden perder esta ventana de oportunidad que tienen para conocer alimentos y si le damos licuado o seguimos dando aplastado pasado ese tiempo los niños van a tener problemas de alimentación más adelante cada fase con su tipo de alimento y nos habíamos quedado sí con justamente con la alimentación pues incompleta hemos visto el desayuno el almuerzo vamos rápidamente con Aura para que nos dé la alternativa de la cena Aura estamos contigo otra vez acá está la alternativa adecuada e indicada por la guía alimentaria que licenciado nos va a explicar licenciado por favor ha llegado el momento de la cena para ir cerrando si justamente en la noche hay que tener procurar una alimentación más ligera que obviamente nos proporcione el último 20% de energía que nuestro cuerpo necesita antes de ir a acostarnos y cumplir con el 100% aquí por ejemplo tenemos un platito de ensalada de verduras con atún dos tajaditas de papa y un huevito sancochado a la cual también deberemos de acompañar con una bebida que podría ser una bebida cítrica podría ser también un moliente una bebida que va a completar finalmente con una fruta ok licenciado y usted había hablado de los porcentajes solamente para ir ya resumiendo cuánto porcentaje teníamos en el desayuno en el almuerzo y finalmente en la cena ok en el desayuno estamos hablando de 20 a 25% de la energía que el cuerpo necesita para empezar el día el refrigerio del 10 al 15% en el almuerzo del 40 al 50% de energía y finalmente el 20 hasta 25% en la cena muy bien licenciado y antes de hablar un poquito sobre las guías alimentarias acá tenemos usted me ha puesto unos caramelos yo quiero entender por qué nos ha puesto unos caramelos aquí licenciado si es solamente para hacer una comparación por ejemplo estos tres caramelitos me aportan la misma cantidad de energía que si me consumiera esta manzanita la diferencia está de que esta manzana va a dar vitaminas minerales y fibra y esos tres caramelitos no y otra cosa más con esta manzana yo me puedo llenar más rápido y con esos tres no efectivamente muy bien licenciado y ahora si coméntenos por favor sobre las recomendaciones que debemos tener en cuenta y que están aquí vigentes y disponibles para ustedes en la página web de www.ins.gov.p usted puede disponer de toda esta información que la vamos a colocar después licenciado las recomendaciones por favor para cerrar y regresar al estudio si muchas gracias justamente para redondear todo lo que hemos conversado lo importante es que las guías alimentarias se basan en tres ejes o temáticas la primera es lo que hemos visto elige o prefieren alimentos naturales como la base de tu alimentación y evita los ultraprocesados el segundo la segunda gran recomendación es que prepara alimentos o comidas ricas aprovechando nuestra rica y variada gastronomía lo que hemos visto durante todo el recorrido que hemos hecho ahora y finalmente y es muy importante practique estilos de vida saludable y en esta última parte hay que enfatizar en tres aspectos consumir de 6 a 8 vasos de agua al día primer punto a considerar el segundo realizar actividad física diaria al menos 30 minutos y el tercero practicar un estilo de vida denominado con mensalidad en la cual esta radica en compartir el tiempo y el momento de comer para poder nosotros llenarnos de la manera adecuada para poder alimentarnos de manera adecuada licenciado y si me permite agregar dormir las horas adecuadas de 6 a 8 horas porque eso genera un poco de estrés y eso también favorece la obesidad ¿cierto? así es muy bien Jennifer doctora con esto cerramos el tema de la alimentación saludable con la variedad y recordando la guía alimentaria para la población peruana así que regresamos con ustedes al estudio y nos estaremos encontrando nuevamente en vivo así que muchísimas gracias y hasta luego gracias ahora gracias al licenciado domínguez bueno vamos a estar en distintos puntos después de la capital y también en el interior del país por cuerpo médico ya saben Jesús María y así vamos a ir desarrollando la información hacemos una última pausa y regresamos con las conclusiones finales hoy hablamos de nutrición saludable lavarte las manos durante 20 segundos como mínimo evita que te contagies y lleves el virus a casa el COVID no mata solo no seamos cómplices gobierno del Perú el Perú primero en cuerpo médico estamos tomando nota de los temas que van a tener segunda y hasta terceras partes y sin duda esta va a ser una de ellas doctoras ya nos estamos se nos está acabando el tiempo y tenemos que tener recomendaciones finales para ir cerrando doctora Salvatierra que podríamos decir en esta primera parte al menos de nutrición saludable recorremos a todos por favor que la alimentación no es solo un proceso biológico también es un proceso social y cultural donde tenemos que incluir alimentos naturales desalentar los ultraprocesados elegir lo que estén disponibles localmente recoger nuestras tradiciones culinarias hacer mucha actividad física comer en comensalidad en compañía y por supuesto pues dormir adecuadamente también nuestras horas de consumo yo les invito también a visitar nuestra página www.ins.gov.p donde podemos encontrar estos temas y con la señora que nos llamó bajarse los app si hay un app llamado Yico donde puede informarse más sobre alimentación complementaria por ejemplo para los niños perfecto doctora Busaba bueno yo en primer lugar felicitarlos a ustedes por la iniciativa felicitar a Aesio que es un ejemplo para muchos padres que es una de las cosas que tenemos que hacer educar desde niños a nuestros hijos en el buen sentido de la nutrición y tomar conciencia por favor la pandemia nos está enseñando como la alimentación la buena nutrición puede marcar la diferencia en como nuestro cuerpo afronta un proceso de enfermedad hoy estamos con la pandemia pero mañana y todos los días tenemos diferentes agresores externos que afectan nuestra salud y la nutrición es un pilar importante para poder afrontarlo de la mejor manera por eso cuando hablemos de nutrición pensemos en los alimentos que la propia naturaleza nos da y tratemos de trabajarlos lo menor posible es decir cambiarlos lo menor posible y solamente limitarlos a procesos de cocción y comerlos de la manera más natural y así aprovechamos mejor estos alimentos hay muchísimos temas que hablar en aspectos de intuición así que cuando guste totalmente disponible para poderlos escuchar y orientar en lo que es posible claro que sí está fijo está agendado esta segunda y hasta tercera parte porque el tema de la alimentación es bastísimo hemos escuchado ambas especialistas dando recomendaciones puntuales pero sabemos que todavía hay mucho más Patricia sí yo creo que este ha sido un programa de lujo es un tema muy amplio para aquellos que están preguntando las guías alimentarias para la población peruana son ese libro que ustedes han visto y ahí van a tener hay 12 consejos saludables de las cosas que hemos hablado de bajo en sal bajo en azúcar qué cosas son los alimentos ultra procesados tienen un montón de información y hasta recetas y las pueden encontrar en la página web del Instituto Nacional de Salud www.ins.gov pueden bajarlas completas están a todo color y tienen mucha información también pueden googlear el nombre guías alimentarias para la población peruana comiencen a revisarlas y van a ver que hay tanta información que con esa información podemos realmente aprender a alimentar mejor en la página web del Instituto Nacional de Salud ahí podemos encontrar todo el disgregado de estas alimentaciones que es básica hemos conversado con los especialistas que cada persona tiene un requerimiento nutricional distinto dependiendo de la edad de la actividad física que realiza si es que va a ser un alimento para la mañana para la tarde para la noche si es que es un alimento esas tres comidas principales o si es un snack o un refrigerio que va a ir de repente complementando esta alimentación queremos agradecer a la doctora Rosa Salvatierra hemos dicho ella es nutricionista con maestría en salud pública y también pues a la doctora Sara Busavad nutricionista y dietista a quien también incluso encontramos en radioprogramas del Perú ella es conductora de siempre en casa también la hemos escuchado dando tantas alternativas nutricionales muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy mañana vamos a hablar Patricia de un tema muy importante que también tiene mucha colación a este tema de nutrición es saludable Patricia el día de mañana vamos a estar hablando acerca de diabetes y vamos a tener especialistas que justamente van a aportar en el conocimiento que debemos hacer que no debemos hacer como manejarlo mejor así que no falte mañana muy bien tenemos que agradecer también al Instituto Nacional de Salud quien hoy día nos abrió las puertas de Sobar nos brindó estas alternativas a través del licenciado Domínguez dando pues desayunos almuerzos y cenas saludables que usted también recuerde va a poder incluso consultar a través de la página web donde usted va a encontrar estas guías alimentarias con muchas muchas alternativas que usted va a poder consumir recuerde el día de mañana vamos a hablar de la diabetes y también recuerde usted que puede seguir este programa en doble horario 4 de la tarde 10 de la noche para que usted pueda aprender con nosotros como cuidar mejorar nuestra salud recuerde hablamos siempre de este trinomio importante que es el tema de la prevención que sabemos pues de las distintas enfermedades el tema de una alimentación saludable que es lo que acabamos de ver justamente en el programa de hoy y lo más importante también el tema de los ejercicios la actividad física estilos saludables de vida que van a complementar a manera de círculo virtuoso un mejor desarrollo de nuestro organismo son tres puntos muy importantes que vamos a ir desarrollando a lo largo de los días así que recuerda que los invitamos a mandar desde ya sus preguntas mañana hablamos de la diabetes Patricia nos vemos mañana con el tema de la diabetes cuídate hasta mañana los dejo francamente chau 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 Gracias por ver el video.